El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá una actividad social con enfoque humano, en el que con respeto a la dignidad de la persona, se articularán estrategias de apoyo a los sectores más vulnerables de la población, con la intención de promover una mejora en su calidad de vida. Así lo estableció la presidenta de la institución estatal y esposa del gobernador del estado, Gabriela Velázquez Ditt, al señalar que en la presente semana se evaluará la permanencia de los programas ya establecidos y se considerará la implementación de nuevas políticas públicas de carácter social. Yo creo que el DIF es un instituto donde eso tiene que ser la bandera, el humanismo, el respeto, el tratar a la gente como debe de ser, con decencia, con decoro y sobre todo hacer la labor que tiene el DIF que hacer, que es atender a todas las personas. Señaló que el trabajo social del DIF en esta nueva administración estatal será diverso, con programas que lo mismo atenderán a niños en situación de riesgo, como adultos mayores en situación vulnerable. Es todo, son niños, son ancianos, son adolescentes, es servicio social, entonces todos se van a poder atender. Para Televisión La Paz informó en la Cámara, Edgar Lucero, Iván Hernández Urusquieta, reportero.